¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, flipando con este anuncio promocional de la serie de Resident Evil en Japón. Apreciar el nivel de detalle, diseño y realismo que tiene este liker, y que bien hecho está el efecto 3D. Bien, pues esto que acabáis de ver es literalmente lo único bueno que nos ha dado Netflix con la serie de Resident Evil. Sí, una marquesina publicitaria en Japón, pero no me voy a adelantar, porque tenemos todo un vídeo por delante para hablar de este tema. Y es que Resident Evil de Netflix es una serie que no ha dejado a nadie indiferente, y aunque la mayoría de las veces esto se dice como algo bueno, aquí es justamente todo lo contrario. Y en este vídeo vamos a ver por qué esta producción está recibiendo las críticas que está recibiendo. ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos, y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon, tenéis el link en la descripción. Pues esta serie de Netflix cuenta con ocho episodios y está dirigida entre otros por Andrew Dabb, su creador. La serie se ubica en dos periodos de tiempo, el primero con las protagonistas de adolescentes en el año 2022 en Sudáfrica, y el segundo con las protagonistas de mayores en el año 2036. Como telón de fondo en la historia más cercana en el tiempo, tenemos los incidentes de Raccoon City, que tanto el gobierno como Umbrella se han dedicado a ocultar convenientemente. Y en la parte del futuro, el trasfondo es, pues, el apocalipsis zombie, que sucedió en algún momento convirtiéndolo todo en un infierno. Infierno al que las protagonistas, las hermanas Jade y Billy Wesker, deberán enfrentarse para evitar que lo que está pasando ahí se extienda al resto del mundo. Pues, al final, sucede que la serie ha resultado ser, como decirlo, de forma suave y diplomática. Mmm... La serie es... Una montaña descomunal de basura, un lago infecto de cutrés y absurdismo, una porquería del tamaño del planeta Júpiter. Y creedme, si habéis visto la serie y habéis comprobado el nivel que tiene, entenderéis que esto realmente son críticas diplomáticas. Pero el horror va mucho más allá de lo formal. No estamos hablando solo de un guión horrible, una historia sin sentido o personaje sin el más mínimo carisma o interés. No, 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 no se queda ahí la cosa. Es que resulta que Netflix le ha añadido a Resident Evil una cantidad descomunal de wokeismo, que es que no sé ni por dónde empezar. Que también te digo que tratándose de una serie de Resident Evil escrita para las nuevas generaciones de cristalitos llorones, me sorprende que no les hayan puesto a los zombies como modelo de conducta. O que hayan hecho un zombie life matters. Este wokeismo comienza ya en las protagonistas, dos chicas adolescentes, racializadas, ecologistas y... activamente veganas. No sé Netflix, hazlas también neurodivergentes, transespecie y no binarias, que todavía no me queda claro lo que quieres decir. Por cierto, son tan veganas que desparraman el virus que pone el mundo por salvar a tres conejos de un laboratorio. Bien ahí. Y por si queréis más leña para el fuego, ya al principio tenemos una escena donde se ponen a criticar a algunos de sus vecinos, incidiendo en el hecho de que son blancos. Buena pullita Netflix, no se han notado casi nada. Bueno, pues estas dos chicas resulta que son las que forman el eje protagónico en torno al que giran los acontecimientos de la serie. Que mira que es curioso, porque en los videojuegos este protagonismo suele recaer en una dupla hombre-mujer, pero aquí eso no lo han querido plasmar. Me pregunto por qué podrá hacer esto. Hablando en serio, no puedo enfadarme en exceso porque no hayan plasmado esta característica, porque plasmar no han plasmado ni el 10% del mundo de Resident Evil. Alguna referencia para nostálgicos y ya está. Pero es que la racialización no se queda solo en algunos personajes. ¿Os acordáis de Albert Wesker, uno de los villanos más famosos e icónicos de la saga? Pues así es como luce ahora, tras pasar por una buena sesión bronceadora del rayo wokizador de Netflix. Que ojo, el desempeño de este actor en la serie llega a ser intimidante por momentos, y algunos han calificado su actuación como lo mejorcito de la serie. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Pero esto no quita que la decisión de hacer este cambio sea pura política racial. ¿No me creéis? Bueno, pues os lo demuestro. Resident Evil. Que Albert Wesker siempre fuera blanco era una limitante para el personaje, dice showrunner de la serie. Pues ya veis, para las mentes detrás de este show, ser blanco es una condición limitante para un personaje. Por eso es muy importante para ellos eliminar ese error. Eso sí, lo único bueno de esta decisión es la cantidad de memazos que están saliendo de esta, demostrando una vez más que el tópico sobre Netflix es verídico. Estos memes sobre el Wesker de Netflix son de las cosas que más han hecho eco de la serie, más incluso que algunas promociones oficiales. Y entre ellos, los que más han retumbado en internet son las comparaciones con Blade. Fenómeno que ha llegado a meritar su propio titular en tomatazos. Pero hay quien dice que el físico de los personajes es una cáscara de lo que verdaderamente importa de ellos, que es su personalidad y su carácter. Así que pasemos a hablar del comportamiento de los personajes y del argumento de la serie. El show se centra mucho en todo lo que envuelve a Wesker, pues no en Valde, las protagonistas son sus hijas. La cuestión es que, como dice este tuit, hacen ver a Wesker como un padre amoroso y preocupado cuando en los juegos sus prácticas experimentales rozaban el sadismo. Porque claro, no podemos hacer que el nuevo personaje negro sea un villano verdaderamente malvado. Eso sería poco políticamente correcto. Pero en esta serie podemos reconocer a los villanos por su color de piel. Los negros son los buenos y los blancos son los malos. Y lo peor es que el otro lado, el de los monstruos, tampoco se salva de un buen escupitajo en la cara por parte de Netflix. Tal y como nos cuenta este hilo de Miguel Gamer sobre la serie que recomiendo leer, han desechado a los icónicos zombies lentos que servían para generar tensión. Y los han reemplazado por los típicos zombies ágiles y rápidos modernos que paradójicamente ya hemos visto hasta aburrirnos en otras tantas producciones de zombies. Es que esta serie es tan mala que ni siquiera los diálogos más simples se salvan. Esta serie nos regala comparaciones entre el virus de Umbrella y el COVID, así como también chascarrillos sobre la idea de no por en las pelis de Sotrópolis. Chistes sobre Elon Musk y su riqueza y, por supuesto, su maldad. Y chistecitos de no por hub. Yo ya sé que Netflix ha despedido a mucha gente, pero el tío que hace los estudios sobre qué desean ver los fans de los productos que adaptan también tiene que irse a la calle, pero ya, cuanto antes mejor. La verdad es que a pesar de todo esto, esta serie tiene algunas cosas buenas. Para empezar, hace que por comparación, las películas de Resident Evil de Mila Jovovich dirigidas por Paul W.S. Anderson parezcan obras maestras del séptimo arte. Y solo hace falta darse un paseíto por Twitter para darse cuenta de que no soy la única que piensa esto. Que ojo, con sus pros y sus contras, esta saga de películas de principios de los 2000 tendrá lo suyo, pero parece hacer mejor uso del material de referencia que esta serie, al menos en las primeras películas. Y es que es más, aquí parece que hayan usado el nombre de Resident Evil como imán para atraer a los fans de la saga, pero luego han escrito lo que les ha dado la realísima gana. ¿Creéis que exagero? Mirad esta escena. Os juro que por mucho que os cueste creerlo, esta mierda es real. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Y cuántas drogas tienes que mezclar para llegar a la conclusión de que es buena idea poner algo así en una adaptación de Resident Evil? Y ya sé que una historia de terror no tiene por qué limitarse a la sangre y a los sustos, y que puede incluir elementos musicales o de comedia, y llegar a resultar en algo de culto. Pero es que esto es patético, es lamentable, y solo genera vergüenza ajena a nivel premium. La única forma de que esta escena tenga sentido en un producto de Resident Evil es que luego vaya seguida de esta expresión facial de la protagonista. No hay otra forma. Pero en fin, no se puede esperar otra cosa de un producto en el que algunos de los implicados principales ni siquiera sabían que era la adaptación de un videojuego de éxito. Y es que no puedes tener apego por el material original si no tienes ni idea ni de que existe. Si tuviera que ser magnánima, podría decir que los efectos especiales y las escenas de acción son bastante decentes. Pero eso, en pleno 2022, es el mínimo para una serie de estas características. En serio, sabes que estás ante un producto pésimo cuando lo mejor que puedes sacar de él es una de sus promos. Sí, sigo obsesionada con esta pedazo de obra de arte que es la valla publicitaria en Japón. Y sé que lo que muchos os estaréis preguntando es, vale, ya nos ha quedado clara tu opinión, Vicky, pero ¿cuál es la del público? ¿Coincide con la tuya? Jeje, ja, bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que las adaptaciones de Resident Evil nunca han sido especialmente bien valoradas, aquí nos encontramos de lejos con la adaptación peor votada. Y fijaos que vuelve a producirse esa disonancia entre crítica y público tan habitual en las producciones progres modernas. Pero aquí la serie es tan rematadamente mala que los críticos no pueden darle más que un aprobado raspado. Eso, por no hablar, de que algunas de las críticas de gente que parece no orbitar en torno al guoquismo también han sido completamente despiadadas. Pero si os queréis hacer una idea de la reacción del público, solo tenéis que pasaros por esta publicación de Netflix Latinoamérica y mirar los comentarios. La verdad es que algunos están bien chidos. Pero es que la cosa no acaba solo ahí. Podéis daros una vuelta rápida por Twitter y encontrar decenas de memes que demuestran que estamos ante un bodrio descomunal. Aunque no han faltado las críticas debidamente pagadas y compradas como esta de GameSpot que con todo su papo dice que es la mejor adaptación de la saga hasta la fecha. ¡Ole ahí! Que no se noten los billetitos de Netflix por detrás. La gente en los comentarios de este tuit no se lo puede ni creer. Se creen que tiene que ser algún tipo de broma o algo. La serie de Resident Evil de Netflix es un fracaso que nos demuestra que el cambio de rumbo de la compañía de streaming era más que necesario. Tengo la sensación de que si el cambio de Netflix hubiese pillado a este proyecto en su fase inicial sería uno de los que habrían desechado. Pero como dicho cambio de rumbo fue hace apenas poco más de un mes seguramente el proyecto ya estaba al 98% y decidieron tirar para adelante. Pero esta serie es un ejemplo claro de todo lo que anda mal en la industria del entretenimiento en general y en Netflix en particular. Esta serie es una basura que con el paso del tiempo se irá por la misma alcantarilla de la que ha salido. Pero hasta entonces no puedes evitar llevarte las manos a la cabeza. La misma alcantarilla en la que han acabado Cowboy Vivo Pimasters del universo de Kevin Smith. Y es que puede decirse que Resident Evil 2022 es horrible, sí. Pero justo por las razones contrarias por las que llamarías así a una buena serie de terror. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias por ver el video!